Estamos recontentos, bueno, a través de la dirección, siempre a través de la dirección del hospital, con quienes estamos conectados, a través del doctor Salas. Y bueno, nosotras somos tres en la fundación, que tratamos de hacer lo que podemos. Y bueno, ustedes como sabrán ahora, estamos a full con la campaña del tomógrafo. Rogamos que sea un éxito, porque ustedes saben que el tomógrafo acá es necesario. Pasan muchas cosas en el hospital, hay gente a la cual nos podemos movilizar a otros lugares, pero también hay muchísima gente que no se puede movilizar, porque son muy altos los costos de los traslados, a veces hay que trasladarse también con familia, y a veces en esos traslados la gente también se muere. Lamentablemente es así. Entonces creo que esta va a ser una lucha de toda la comunidad de Libertador, Caimán, Yuto, toda la gente que viene a nuestro hospital. Así que bueno, agradecerles a la profesora Silvia, muchísimas gracias por haber respondido a nuestro pedido, a Mónica por haber contado con nosotros, habernos pedido también, y a todo este equipo de este CAP, que se mueve muchísimo por los chicos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Saludar a todo el puesto de salud. Bueno, yo creo que no mucho más para agregar. Decía recién Marité, son tres o cuatro personas que trabajan, pero parece que son cien. Y nos movilizan bastante. Y yo creo que nada mejor que quedó plasmado acá que poder trabajar en equipos, en redes. Agradecer a las chicas del profesorado, agradecer a las chicas del puesto de salud, a Mónica, a las dos Mónicas, ¿no? Que tenemos Mónica de Mie y Mónica Sosaya. Agradecer a las chicas también de la formación Ayudar. Y bueno, esto es importante. Y creo que por ahí en las situaciones difíciles a veces que nos encontramos siempre, hay una luz en el fondo. Y yo creo que la gente entiende eso y valora y tiene sentido de pertenencia. Y por eso se dan este tipo de cosas que quizás para algunos sean muy pequeños, pero son grandes cosas en el final que en definitiva son para toda la comunidad y algo que nos toca mucho que son los chicos. Así que simplemente eso, agradecer. Y agradecer a ustedes por la presencia acá en este pequeño acto. Y bueno, y agradecer nuevamente a todo el puesto de salud por la invitación. Muchas gracias. ¿A ustedes cómo trabajaron para lograr este propósito? Una experiencia muy linda, porque bueno, desde el primer momento que la profesora nos planteó hacer las mantas, hacer las cosas para estimulación, nos pareció muy grato ayudar. Encima, o sea, ayudar a lo que también nosotros estamos haciendo en nuestra profesión. Así que muy, muy agradecidos, agradecidos que nos hayan convocado en este poquito y poder haber ayudado. Y creo que mis compañeras también estamos muy, realmente un poco como vidas, podemos decir. Porque por ahí nosotros trabajamos mucho con todo lo que es estimulación para nuestros niños. Pero bueno, a veces nuestros trabajos no los conocen porque no los damos a veces así para la comunidad. Y ahora en este caso ya nos pareció muy lindo, como experiencia para nosotros, para todas mis compañeras, excelente.